Hoy, entre los resumos y nomás, Borat, lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán. O simplemente Borat. Esta es la historia de Borat, un periodista que vive en un país remoto llamado Kazajistán, donde tiene identificado al virador del pueblo y admiran a la mujer más anciana. Ah, y tienen un deporte nacional. Y además, tienen una costumbre que ya en ese momento no estaba bien vista y hoy menos, saludarse con un beso. La cosa arranca cuando Borat es enviado a Estados Unidos para aprender nuevos modales e instalarlos en Kazajistán. Entonces, agarra a su productor, a Samart. Y se va para los Estados Unidos. Y en Chega se va a encontrar con cosas culturales que se diferencian mucho, muchísimo de las de su país. Como llevar gallinas en el subte. O ser amigable con la gente. O dormir en ascensores. O usar inodoros. O lavar ropa en el lago. Y cagar en la entrada de un hotel. Y hasta se sorprende con una silla. Como Blancañeves. So, King in the castle. Have a chair. I have a chair. ¡Qué graciosa sillita! El primer lugar que visita Borat es un taller de humor. Sí, un taller de humor. Donde enseñan los dos pilares del humor. Los chistes de suegas. En América, that's a very popular joke. Do you have a mother-in-law joke? Yes. All right. I had a sexy time with my mother-in-law. Y los chistes de arre. Not joke is when we're trying to make fun of something. And what we do is we make a statement. Tend is true, but in the end we say not. Which means it's not true. That suit is black. Not. Ah, ese curso es una completa estafa. High five. El segundo lugar que visita es una reunión de feministas. Donde descubre que los científicos de su país están equivocados. So what a means that this is a feminism. It's the theory that women should be equal to men. Is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man? Human scientist, Dr. Yamak, have proved his size of squirrel. El tercer lugar que visita es un curso de manejo. Donde no aprende mucho a manejar. Pero se aprende sobre el consentimiento a la hora de tener sexo. There's a woman in a car. Can we follow her? And maybe make her sexy time with her? No, 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 no. A woman has a right to choose who she has sex with. What? How about that? Isn't it amazing? There must be consent. El cuarto lugar que visita es la oficina de un diputado. Donde le da de probar un queso hecho con leche que no es de vaca. My wife, she makes this cheese. She makes it from a milk from her teeth. El quinto lugar que visita es un estudio de televisión. Y hasta conoce al tipo del tiempo. El sexto lugar que visita es un rodeo donde conoce a un hombre muy pero muy xenófobo. A lot of people and I think there's a dadgum muslim one or what kind of bomb he's got strapped to him. Yes. And you probably aren't a muslim. The people that do the kissing over here are the ones that float around like that. Ah, in my country they take them and they take them to jail and finish them. Take them out and hang them. Yes. But we're trying to get done here. High five. El séptimo lugar que visita es un hotel de un simpático matrimonio. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando descubre que son judíos. Y los kazagestianos son bastante antisemitas. Y creen que los judíos pueden tomar diferentes formas. Y el octavo lugar que visite, probablemente el más gracioso, es una escena para practicar buenos modales y confunde la palabra retirado con retrasado. Aunque el mejor momento de esta escena es cuando lleva a la mesa una bolsa con caca porque no sabe cómo funciona el inodoro. Claramente no aprendió muchos modales para llevar a Kazajistán, pero de todas formas el conflicto se desvía para el otro lado. Porque una noche está mirando televisión y conoce a la sex symbol más sex y más symbol de los 90, Pamela Anderson. Entonces agarra sus cosas y se va para allá, pero antes conoce un noveno lugar, una casa rodante con los adolescentes más idiotas y más estereotipados de Estados Unidos. Y después visito una iglesia pentecostal. Y después visito una iglesia pentecostal. Y después visito una iglesia pentecostal. En fin, ahora sí, la conoce a Pamela Anderson y le propone matrimonio de la forma en que se pide matrimonio en Kazajistán. Ya para esta altura hay que hablar de qué es real y qué es falso en Borat. El personaje fue creado por Sacha Baron Cohen y apareció por primera vez en la película Ali G. In the House. Es Borat de Kazajsán. Yax Shemash. Tu mamá también. También escrita y protagonizada por el mismísimo Sacha. Y como el personaje aparece muy poco y casi nadie vio la película, nadie conoce a Borat. Por eso puede hacer todo lo que hace. A todas las personas que entrevistaron les dice que es material para un documental que solo se va a proyectar en Kazajistán. Por eso nadie tiene filtro y hacen los comentarios conservadores que hacen porque creen que nadie los va a ver. Un par, como por ejemplo estos despreciables jóvenes yanquis, le terminaron haciendo un juicio a Sacha por no cumplir con lo pactado. Igual creo que nadie ganó el juicio. Lo de secuestro de Pamela Anderson fue algo pactado anteriormente con Pamela. Ella sabía de qué iba la escena, pero el resto de la gente no, por eso lo cagan a palos. Y por lo que cuenta Sacha, tuvieron que grabar la escena dos veces porque la primera, que la secuestró sin el saco, nadie saltó a defenderla, tuvieron que hacerla de nuevo con el saco. En fin, volviendo a la película. Rechazado por Pamela, Borat vuelve derrotado a Kazajistán, aunque aprendió varias cosas que está bueno que las aprendamos nosotros. No saludar con un beso extraños, a tirar la caca en el inodoro, a decir arre exactamente en el momento que se dice arre, y a que las mujeres no se las puede secuestrar y menos si son famosas. Este viaje se pagó solo, pim pam pum. Así Borat vuelve a Kazajistán y termina la película. Pero, 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 14 años después nos enteramos que por no haber cumplido su misión lo metieron preso. Sin embargo lo liberan para que vuelva a Estados Unidos y con él va a viajar el personaje más gracioso de la secuela. Tati, I want a man who wants to make a sex attack on me. I can open a beer with my small hole. Y además en Estados Unidos se va a enfrentar al villano más villano del 2020, la pandemia. ¿Qué es más peligroso, este virus o el demócrata? El demócrata. El demócrata. Me llamó a mí. ¿Has tomado el test? Para ver si he tenido sífilis. He tenido 15 veces. Eso no es bueno. Pero todo esto es para otro video donde resuma Borat 2. Me voy a America. ¿Qué es? Es Brian. Hola, hablo de él. Por favor, quieten. Hola. Ghost with blue shirt, me responde. ¿Ahora es la investigación? A esta técnica. I have a baby inside me and I want to take it out of me. ¿Puedo sacarlo? No, no podemos. Ya con todo esto que vieron están listos para ver la nueva película de Borat que la ven en Amazon Prime Video, entrando Amazon Prime Video porque está en Amazon Prime Video y no en otro lugar que no sea Amazon Prime Video. ¿Quieren dejar de decir Amazon Prime Video? Y antes de ir a Amazon Prime Video métanle una me guste a este video y una comentada y una suscribida y háganle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.